Empresarios se rinden ante AMLO y relanzarán la economía. Empresarios, entre los más pudientes de México, recibieron una muy interesante propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que les hizo bajo el amparo del poder económico y político estadounidenses, que no han podido rechazar, lo cual cambiará drásticamente las reglas del juego político en México. Los invitó a echarse a cuesta sobre sus hombros la tarea de relanzar la economía de México bajo el T-MEC, con compromisos muy sólidos, sin temer a que factores electorales afecten el intercambio de negocios al más alto nivel. El tete a tete, tan cercano entre AMLO y el presidente Donald Trump, en el que se puso muy en alto la diplomacia, la política y la historia en las actuales relaciones entre los dos países, ha propiciado que ya no sea un desafío cuesta arriba aprovechar todas las posibilidades que plantea ese tratado trilateral. AMLO les está dando su aval, ya reconocido y aceptado mundialmente al mostrar su sabiduría, con veteranía y cordura, para abrir el picaporte más difícil en el juego de la política mundial, muy desaprovechado, por cierto, por Justin Trudeau, primer ministro de Canadá que se negó a acudir a la cita. Los empresarios que acompañaron al presidente no tuvieron más remedio que reconocer la gran equivocación en que habían incurrido al intentar desdeñar a la actual figura presidencial, que espera de ellos dejar de lado cualquier acto de corrupción, empezando por el impago de sus impuestos. Esas son las reglas del nuevo juego político y económico, bajo las cuales se puede jugar durante el gobierno del presidente López Obrador, y la clase empresarial ya está enterada y al parecer conforme. El presidente López Obrador fue absolutamente serio cuando dijo que el único propósito de su viaje era la puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Con la ayuda de Trump, que ahora ha demostrado ser amigo de México, independientemente de lo que pasó ayer o pasará mañana, AMLO generó el escenario propicio en la meca del poder mundial y puso frente a frente a grandes empresarios estadounidenses y mexicanos. Falta ver si como AMLO ellos capitalizan esa cercanía. El encuentro entre ambos mandatarios, el primero que tiene lugar en su calidad de jefes de Estado, fue perfectamente planeado para ofrecerle una gran recepción al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Un acuerdo histórico, como lo ha calificado el propio presidente López Obrador, al percibir y poder apreciar que con este tratado la economía mexicana puede repuntar a tasas muy altas, como él lo prometió durante su campaña presidencial. Entre otras cosas, algo de suma importancia que promueve el T-MEC es la participación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más número de empleos genera en una economía e impulsa la cooperación entre las tres naciones para combatir delitos como la corrupción, sobornos y desvío de recursos, que son los dos temas más atractivos para un presidente que enfrenta el desafío de abatir la corrupción en México y darle positivas respuestas en ese tema al pueblo de México. Antes de partir a Washington, el presidente López Obrador fue objeto de fuertes presiones por parte de los voceros de la derecha, por lo que tuvo que salir al paso y aclarar que su viaje no obedecía a fines electorales. Desde que se tuvo conocimiento de que López Obrador iría a Washington para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, líderes de opinión, analistas políticos y supuestos expertos en temas internacionales, quienes están al servicio de la derecha, empezaron a manejar el encuentro de manera que ponía en tela de juicio la honorabilidad del presidente mexicano por irse a entrevistar con el no honorable presidente estadounidense que tanto había ofendido a México. Era cómico ver a estos honorables, entre comillas, comentaristas, ponerse con sus opiniones totalmente fuera del cuadro de la realidad, como los hechos finalmente vinieron a demostrarlo, mostrando lo desinformados que están y quedando ya como voces desautorizadas, a las que no hay que brindarles ni la más mínima atención. Sacaron a relucir todo aquello que pudiera molestar a Trump de AMLO, como su libro Oye Trump, en el que según León Krause comparó la retórica fascista de Trump con la de Hitler, en su artículo que publicó en el diario El Universal el pasado 6 de julio. Enrique Krause, por su parte, quien se toma muy en serio su papel de principal intelectual orgánico, como es presentado de la derecha mexicana, publicó un amplio artículo en The New York Times el domingo anterior al viaje del presidente, donde se presenta como demócrata para llamar a una ruptura política en la democracia de México en contra de López Obrador. La sola mención del encuentro en días pasados dejó sin aliento a la oposición, entre partidos, clase empresarial y medios, que no ocultaron su deseo de desplegar un ataque abierto contra el presidente por atreverse a viajar a Washington. La reacción fue inmediata y lanzaron un ataque bien planeado para desacreditar el encuentro, curiosamente utilizando todos los involucrados los mismos argumentos. Con la intención de ofrecer a la opinión pública mundial la sensación de que la verdad estaba de su lado. En efecto, la prensa mundial destacó que la primera salida de AMLO al exterior para reunirse con Trump estaba generando duras críticas en México y había creado un ambiente de rechazo, recordando que el presidente estadounidense ha utilizado a México con frecuencia como un saco de boxeo. El mensaje de fondo que han querido transmitir es que la contraparte mexicana de Estados Unidos en la cima del poder no era confiable en absoluto, al tiempo que han intentado ganar para su causa las simpatías de Joseph Biden, a quien ya consideran el vencedor de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, por ir 14 puntos arriba en las encuestas, aun cuando falta más de cuatro meses, y la campaña todavía no ha arrancado. Ese es el ambiente creado mediáticamente por la derecha mexicana, pero la verdad de las cosas es que por primera vez en la historia de las relaciones entre ambos países, un presidente de México ha establecido una asociación estratégica con su contraparte de los Estados Unidos, que si bien apenas se han puesto unas cuantas bases, avanza a paso muy firme, lo cual, por el propio interés mutuo, ya sentadas las bases, está obligado a retomar por quien sea presidente de los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Algo que puede ilustrar perfectamente esto es el regreso a la política de Barack Obama, quien realizará el papel de ofrecerle una ruta a Joseph Biden, para ganar la presidencia de los Estados Unidos, y una de las primeras cosas que el expresidente le ha aconsejado al candidato demócrata fue, no te confrontes con AMLO para ganar terreno en el voto latino. El presidente López Obrador tiene ya muy allanado el camino a la colaboración económica con el presidente Donald Trump, a quien le hizo llegar el mensaje, por medio de su embajadora Marta Bárcena, que México ayudaría a Estados Unidos, pero solo a cambio de que ayude a México. Como ya demostró AMLO ser muy eficaz en las maniobras para resolver problemas, se ha ganado el respeto y la confianza del difícil Trump. El presidente López Obrador puede afirmarse ha avanzado en sentar las bases para lograr cifras de crecimiento económico en México, y este salga de su estancamiento, apoyándose del T-MEC y bajo los auspicios de su buena amistad con Trump, algo que por supuesto inspira gran confianza y en la gran empresa mexicana, que deberá dejar de lado ser timorata y miope. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.